Presidente, por fin se va a hacer realidad el sueño de que este campo, el último de titularidad municipal de tierra, pase a ser de hierba artificial. Sí, esas son las propuestas que tenemos ya del Ayuntamiento y aparte está todo encaminado y creemos que en un mes o mes y medio empezaron las obras. Estamos ya deseando, vamos, ya los chicos están locos con la hierba y esperando. Pero bueno, esto va despacio, pero ahora creo que ya es definitivo. Lleváis casi una década demandando este cambio. Muchísimo tiempo, desde que empezaron los cambios de serpe artificial, en principio el antiguo campo del cascajo era el primero que iba, pero problemas que eso, pues se quedó este campo y solo quedamos nosotros. Es una obra completa, creo que es alrededor de tres meses, tienen que sacar las canalizaciones, levantar campo, o sea, es una obra grande, lleva trabajo. Somos un club humilde y lo único que queremos es poder completar equipos. Estos años atrás no ha habido manera de completar equipos porque, claro, los chicos no venían, tenías que buscar por todos los sitios y hacer maravillas para completar equipos. Los chicos lo demandan y más que lo demanden es el problema de encontrar chicos para que quieran venir a jugar a tierra, porque ya no quiere nadie jugar en tierra. Nosotros, por suerte, estamos consiguiendo chicos que son un encanto, pero nos cuesta muchísimo. Los chicos lo agradecen, vamos, los chicos jugando en la verdadera artificial ya se suben por las nubes. ¿Por qué cuántos equipos y chicos tenéis ahora jugando aquí? Ahora tenemos seis equipos, siete equipos en total, entre femenino, el senior y por ahí, tenemos siete equipos y alrededor de 150 jugadores, una cosa así. Lo que pasa es que se está poniendo a llover y esto se puede embarrar también, ¿no? Sí. Eso es un problema extra. Bueno. ¿No? El balón se queda parado, ¿no? Te ensucias más. Sí, pero ellos tienen miedo, pero nosotros no. Porque jugáis en casa y ya conocéis el campo, ¿no? Sí. Va con mucho bote y es difícil para los porteros. A veces cuando hay barro, el balón se para en los charcos. Ah. Sí. Claro, sobre todo ahora que, por ejemplo, se está poniendo a llover, ¿no? Esto es una dificultad añadida. Además, hace dos partidos, creo, estaba aquí lleno de charcos y se paraba el balón. Y en un campo de desespera artificial es mejor, es un logro. Hay que decir que la transformación del campo de hierba artificial, luego el mantenimiento es más sencillo, porque el campo de tierra también requiere de sus cuidados, ¿no? Sí, porque hay que marcarlo. Por ejemplo, ahora está marcado el de fútbol 7 y fútbol 11, hay que mover las porterías. Lleva mucho trabajo. O sea, luego hay que pasarlo todo, dos o tres veces hay que pasarlo para que se estén condiciones. Lleva muchísimo trabajo. Entonces, con el campo de hierba artificial, como ya viene marcado hoy por ahí, tiene mantenimiento, pero no es tan costoso como ahora. Tú cuando le vas a dar y fallas, no pasa nada, ¿verdad? Pues el árbitro también se equivoca. Le ayudamos. Cuando se equivoca un compañero, lo mismo. Para mí son los mejores, ganáis o perdéis. Lo importante es divertirse. ¿Vale, Jónez? Venga, va. Venga, chicos, a luchar, ¿eh? No sé si es más difícil animar en estas circunstancias, lloviendo, o luego tener que lavar la ropa que trae el chiquillo. Que va, es mucho más fácil animarles cuando juegan en este tipo de terrenos porque se ve que disfrutan más, la luchan, pelean y, bueno, si se llenan de barro, pues así conocen lo que es también el fútbol. Desde sus inicios. Verán con buenos ojos también el cambio del terreno de juego, ¿no? Hombre, pues sí. Cuando nos toca jugar en los campos de hierba, pues es otra… se nota que se juega de diferente manera. Pero vamos, aquí se lo pasan bien, se divierten, que al final es lo que cuentan. Tenemos ocasión. Vamos a ver. Tiro. ¡Uy! Al palo. Casi. Bueno, ya entrará la siguiente. Usted se da aquí la coincidencia de que tiene a su hijo y a su nieto. Exactamente. ¿Y hijo entrenador? Mi hijo el entrenador, el nieto el portero. Y el nieto el portero. Portero y jugador, las dos cosas. ¿Doble tensión? Casi, casi. ¡Vamos, Molino! ¡Venga, Molino! ¡Jaupa! Partido complicado. Buenos días, partido complicado. Ha empezado con un gol en contra, pero los chavales están apretando. A luchar. Nosotros todos los partidos son complicados. Somos un equipo humilde y nos toca luchar. Supongo que es un factor clave el terreno de juego, ¿no? Por supuesto. Antes de empezar a hacer el equipo, nos costó. Hasta la última hora no tuvimos equipo. Porque claro, el único equipo que tiene tierra somos nosotros. Y quieras que no, la gente le tira para atrás la tierra. Yo, cada vez que salen a entrenar, cada vez que salen al campo, súper orgulloso. Mis héroes. Ganamos, perdamos, hacemos lo que hagamos. Son mis héroes.